Resumen Legislativo La Junta Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura presentó su primer informe al Congreso Nacional en donde reveló que descubrió un agujero financiero de nada más y nada menos que 90 millones de lempiras durante la administración de Marlon Escoto. Por otro lado, en la parte administrativa o financiera nos encontramos un déficit financiero importante del orden de unos 35 millones de lo que serán las operaciones del año pasado y compromisos adquiridos para este año y no presupuestados desde el año pasado que andan en el orden de unos 55 millones que pueden ser alrededor de 90 millones en total. El secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, aseguró que la despenalización del aborto no será aprobada en el Congreso. Por mayoría de votos hemos acordado de que el aborto quede como está actualmente en el Código Penal es decir, que siga siendo un delito grave en nuestro país quien practique un aborto y quien se lo practique si lo hace de forma consciente un delito que puede ser castigado entre 8 y 10 años de cárcel. El Congreso Nacional también aprobó dentro de las reformas del Código Penal penas de entre 4 y 6 años para aquellas personas que se les compruebe el delito de trata de personas. Bueno, en cuanto a esto del tráfico ilícito de personas lo que se está penalizando es la conducta de aquellas personas que de manera engañosa son los famosos coyotes que conducen, engañan a personas que tienen necesidad de viajar a otro país y que al final pues prácticamente las estafan, les roban el dinero o las ponen en manos de personas que tienen problemas delictivos. Además se informó que la próxima semana será discutida la ley orgánica de la Policía Nacional. Ya el presidente Oliva ha dado instrucciones, la próxima semana estaríamos retomando lo que es la ley orgánica de la Policía Nacional en su último debate recordando es una ley que consta de 133 artículos y ya llevamos aprobados más de 30 en último debate. Se había suspendido en el Pleno del Congreso, se habló con la Comisión Depuradora, con el Ministro de Seguridad, con el mismo director de la Policía que estas dos últimas semanas teníamos la presencia de los asesores españoles en el tema del Código Penal teníamos que avanzar y teníamos que aprovechar el asesoramiento y el acompañamiento de ellos en el Pleno que vienen explicando muchas de las preguntas que surgen con el tema del nuevo Código Penal y se ha hablado claro que ellos salen esta semana, la próxima semana retomamos la ley orgánica de la Policía Nacional para fortalecer la policía. Y en el Congreso Nacional se habló hasta de deportes. El diputado Milton Puerto propuso ampliar la Liga Nacional de Honduras de 10 a 12 equipos luego de ver descender a su equipo Social Sol. En nombre del sentimiento de los volanchitos diseminados en volanchitos, en las 6, en San Pedro Sol, en Tegucigalpa y fuera del país hago una atenta y cordial excitativa a la Liga Nacional para que analice la posibilidad de invitar al Social Sol o en su defecto extender la Liga de 10 a 12 equipos. En cámara de Marvin Fuentes les informó Daniel Urraco. Resumen legislativo. Resumen legislativo.